Oigan, ¿saben qué día es hoy? ¿Por qué el 21 de febrero es importante? Bueno, les cuento. Como saben, las personas sordas en Colombia se comunican en lengua de señas y esta lengua hace parte de la conmemoración del día de hoy, pues hoy se celebran a las lenguas nativas. Esto quiere decir que la lengua de señas colombiana es una lengua, hace parte de una cultura, es parte de nuestro patrimonio. Además, es de suma importancia que esta lengua nativa, la lengua de señas, sea enseñada a los niños y a las niñas sordos para que después de ser adquirida, ellos construyan conocimiento, la usen y aporte a su calidad de vida. La adquisición y construcción de esta lengua nativa empodera a los niños y niñas sordos, lo que es de gran relevancia. Lo anterior hace parte de esta conmemoración del día de hoy. Pensando en los niños y niñas sordos, debemos exigir el cumplimiento de su derecho, es decir, que desde temprana edad se les pueda dar esta lengua nativa. En otras palabras, que desde su nacimiento y en los primeros años se les brinde la lengua de señas colombiana, que es una lengua nativa, y así ellos puedan adquirirla y se haga parte de su propia construcción. Por todo lo anterior, desde FENASCOL, conmemoramos a la lengua de señas colombiana en este día, pues sabemos que hace parte de las lenguas nativas del país. Además, porque esta lengua es nuestro derecho. Conmemoramos el Día Nacional de las Lenguas Nativas.